Los últimos días han sido sumamente difíciles para las decenas de vecinos en la ciudad de Catedral. Hoy, cansados regresaron para continuar sacando el lodo que sigue cubriendo sus casas. Y como nos cuenta nuestro compañero Marco Revuelta, la situación complicada en la que se encuentran podría dejar una huella emocional. Los miembros de esta comunidad están atravesando una crisis. Se han tenido que enfrentar al deslizamiento de la tierra, calles cerradas, cortes de luz. Así luce la comunidad. Esta es la calle Horizon una semana después. Y como nos cuentan las autoridades de salud, esto podría tener un impacto en la salud mental de ellos. Montones de escombros se esperan a lo largo de la calle Horizon. Camiones pesados aspiran el lodo acumulado de la calle. Y vecinos sacando incontables carretillas de lodo de sus viviendas. Pues da tristeza. Porque quieres ayudar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Todo huele, todo da miedo. Marlene Hermosillo dice que apenas hoy logró abrir la puerta de su casa. El lodo dañó todo lo que tenía en el primer piso. La ciudad está haciendo lo que puede, pero también hay límites. Estamos preguntando que llegue FEMA. Necesitamos más ayuda. Pero no todos los daños que dejó la tormenta tropical Hillary pueden verse. Ha sido un poco frustrante porque, pues imagínense, ella ha invertido mucho en su casa para poder tenerla bien. Y de repente pasan esas cosas y ella ha estado muy emocionalmente afectada. Viridiana Luis hoy vino a ayudar a su tía, quien también perdió muchas de sus pertenencias. Aquí, pues salir adelante, ¿no? Y que de ver que tus sueños se hayan ido de la noche a la mañana, o sea, es muy, algo muy como que te quedas en shock y ella no supo reaccionar los primeros días. Los expertos de la Universidad de Salud en Riverside dicen que los desastres naturales ocasionan miedo, tristeza, ansiedad en las personas. Y que tienen la potencia para afectar el bienestar emocional de los más impactados. Just being there for one another and recognizing that they're all going through a tough time. La terapeuta familiar Diana Gutiérrez dice que el sentido comunitario es una de las principales formas de apoyo para enfrentar situaciones traumáticas. Además, agrega que las secuelas de la tormenta podrían manifestarse mucho después de los esfuerzos de limpieza. Y es por eso que están recordando a la comunidad sobre su línea directa para apoyar la salud mental. Usted puede llamar al 951-686-HELP, donde lo pueden ayudar con soporte emocional en español y de forma gratuita. Gutiérrez dice que están listos para recibir las llamadas. Gracias a Dios por los ayudantes y toda la gente que nos están ayudando porque esto está muy feo. En la ciudad de Catedral, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias Marco por tu reporte y como ya hemos informado muchos...